Los estudiantes fueron los protagonistas de la jornada de descontento social de este lunes 21 de octubre, ya que cerca de 2.000 jóvenes de enseñanza básica, media y minoritariamente superior marcharon por las calles de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Puerto Cisnes y Cochran manifestando su molestia por lo que acontece en el país. Con marchas pacíficas y condenando la presencia de militares en las calles, los estudiantes nuevamente demostraron que están muy en sintonía con la realidad nacional e indistintamente del problema que originó este estallido social, sus consignas dan cuenta de una absoluta consecuencia con los problemas ciudadanos que enfrenta Chile. Estamos todos reunidos aquí para representar como región todos los alumnos, para ayudar a toda la gente en Santiago, en realidad a todo Chile que está protestando por el abuso de poder, por el abuso del gobierno, no han hecho absolutamente ningún cambio en este país y siempre nos llevan a... todo se basa en dinero, básicamente, nos suben los impuestos, nos suben el agua, la luz, todo eso nos afecta como pueblo y eso está mal porque nosotros somos los que fundamos Chile, no solamente el gobierno. Bueno, más que nada es decirle al gobierno y sobre todo a nuestra ciudad que los estudiantes están presentes en la lucha porque como ustedes pueden ver nos han pisoteado, nos han pisoteado, nos han faltado el respeto, nos han tratado como delincuentes y nos han tenido retinidos nuestros propios colegios. Bueno, hoy día si tú tuvieras que hacerle un llamado a la sociedad, a la comunidad, tú mismo me imagino has visto destrozos, has visto vandalismo, ¿cuál sería tu posición hoy día como estudiante con respecto a esto? Bueno, más que estudiante, esto es una lucha social entre todos, independientes. Esto es una pequeña porción de lo que es el movimiento hoy en día, no solamente en Aysén, sino que en Chile, porque como ustedes pueden escuchar, los chicos están indignados, los abuelitos están indignados, están peleando por presiones justas, están peleando por tener una educación de calidad, tener universidades gratis y sobre todo sacar a los militares de la calle porque hoy en día en Santiago y en nuestro propio Coyhaique estamos viendo que se están moviendo y movilizando carabineros, GOPE, PDI y militares en la calle y eso no debe ser porque no estamos en dictadura, estamos en democracia. Nosotros estamos muy azul, muy pero muy azul, pero eso no significa que nosotros no seamos parte de lo que está pasando. Todo lo que está sucediendo es la gota que me va a solvazo, no es solamente el metro, es la educación, son los ancianos con sus cuestiones, son los profesores con sus cuerdos. No nos vamos a quedar callados. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero también la comunidad se manifestó sobre esta crisis social saliendo a las calles a exigir equidad, dignidad y libertad. En Puerto Aysén, el Paseo Magüen fue el epicentro del descontento ciudadano donde Jessica Ferrada y Vicente Zúñiga se refirieron al momento de tensión que enfrenta el país. Yo estoy acá más por los problemas que tenemos como la comuna de Aysén, el tema de la economía, cierto, no hay trabajo, lo sueltos un poco, la FP tiene nuestros fondos, las pensiones son indignas, también tenemos problemas de salud, tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de zona franca. Cuando yo hablo de conectividad estoy diciendo que en todos los cambios de gobierno se habla que vamos a tener conectividad en el tema de la carretera causal. Hasta el día de hoy yo tengo más de 50 años y todavía no pasa nada. Entonces yo creo que Aysén ya es hora que despierte, que se saca a las calles porque de la única forma que se lo escuche es saliendo a las calles. Por eso yo estoy acá. De todas maneras y los invito a seguir participando. De una vez que se manifieste el pueblo porque ya estamos cansados del abuso, de los robos, de las liberadas de pensiones y de todos los abusos y la convocción de los políticos y de mucha gente que ha hecho daño al país. Para este martes se anuncian nuevas manifestaciones ciudadanas y acciones de descontento social que seguirán realizándose desde este rincón de la Patagonia en solidaridad con lo que ocurre en distintas regiones del país.